Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Hospital Gilberto Mejía, Mejía de Río Negro será liquidado y su operación trasladada al San Juan de Dios. Buscan estrategias para descongestionar cárcel de la ceja. En Argelia conforman el Comité Local de Justicia. En Argelia, efectivos de CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar capturaron en flagrancia a una pareja de presuntos extorsionistas en el municipio de Marinilla. La Procuraduría de Río Negro destituyó e inhabilitó por 11 años a concejal del municipio de San Carlos. Consejo de Estado ratificó elección del personero de Río Negro. A juicios, falsos testigos por caso del exalcalde de San Rafael. Gracias a un convenio entre Cornare y la empresa de desarrollo sostenible Edesó, 15.509 habitantes de las zonas rurales del oriente antioqueño serán beneficiados con las estufas leñeras. Más de 5.000 cajas de flores están represadas en Antioquia por huracán Irma. San Rafael quiere construir una autopista fluvial. Más de 5.000 cajas de flores están represadas en Antioquia.